Cayó una hoja y dos y tres A la luna ha venido a nadar un pez El agua duerme una hora Y el mar blanco duerme bien Cayó una hoja y dos y tres Y porca el castillo también Cayó una cabeza de cristal Y oriente también Y la nieve y podría con él Con el mundo La cabeza de cristal y oriente papel Una, una, dos, a dos y tres a tres La dama muerta que la derrama Y la hoja que entra dentro del lado roja La niña por el pino a la piña Y el pino busca la novia del trino Cayó una hoja y dos y tres Y porca el castillo también Una cabeza de cristal y un violín de papel Y la nieve podría con él Con el mundo Una cabeza de cristal y un violín de papel Un día, un día, un día, dos, a dos Lézate Lézate Con el mundo de las ramas Y con el aire de las damas Con el globar de las ramas Y el globo amarillo de la miel El cielo para el viento es duro como una pared Y una cabeza de cristal y un violín de papel Y la tierra podría correr con el mundo Y una cabeza de cristal y un violín de papel Una, una, dos, 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 tres, tres Muchas gracias